Hola Puerto Rico, mi nombre es Donald J. Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos. Y les quería decir que se van a ir para c****** todos. No les voy a pagar nada. Ustedes, ustedes son mexicanos. Son un chorro de mexicanos. Y voy a construir una gran muralla. Un wall, un wall bien grande. It's going to be huge. It's going to be a huge wall. Yes. Y ustedes puertorriqueños son un chorro de mexicanos. Jajajajajaja. Adiós. Jajajaja.